Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, para este capítulo 75 en el desafío 20 años. El capítulo 75 del desafío inicia con los participantes conversando en sus casas sobre la competencia y revelando curiosidades acerca de sus vidas. Rápidamente la atención se centra en Joyfer que revela que le gustaría enfrentarse a lejos el capitán de Omega. En la casa beta Kevin quien le pregunta a Darlene si cree que Francisco se atrevería a ponerle el chaleco para que juntos compitan por un solo cupo en la producción, de manera que Darlene le responde que no. Para este capítulo 75 se llevó a cabo el gran desafío de Sentencia y Bienestar. Beta y Omega batallaron en el box azul por el bienestar de la casa y no terminar durmiendo en el piso. Tres hombres y una mujer por equipo. Para ganar la prueba se requirió agilidad en el agua, puntería, equilibrio y mucho trabajo en equipo. Los ganadores fueron el equipo Beta. Por su parte Beta sentenció al segundo hombre que irá a muerte en el box negro. Que fue Francisco. Tres hombres y más que sus vidas ¿Dúnen? Nadie cyelectrico. Gracias.